...sobre la carretera Irapuato-Silago-Arnoldo. Déjame comentarte que desde la madrugada aquí se ordenó la evacuación de alrededor de 90 personas que llegaron al predio, a un inmueble que iba a ser utilizado como centro de apoyo. Se ordenó la evacuación de 90 personas donde el agua de un río que desembocó a unos cultivos, pues provocó que comenzaran a inundarse los vecinos de aquí de la colonia, bueno, de la zona conocida como Acapulquito, Arnoldo. ¿Es también el Arroyo del Muerto, este del que se habla en otras zonas de Silago, Jorge? Sí, el Arroyo del Muerto, Arnoldo, este fue una parte que desembocó fue en la colonia Guadalupe, también una zona donde vimos aquí a agentes militares que seguían los protocolos del Plan DN-III, que es el de los desastres naturales, los vimos en solidaridad con los vecinos recogiendo tierra, tierra enlodada de los domicilios. Platicamos con algunos de ellos y nos platicaron que el agua incluso llegó a los 50 centímetros de altura en los domicilios. Y, Arnoldo, esta tormenta que sucedió esta madrugada, algunos afirmaron que tenía incluso años, una década en la que no caía una tormenta como la de estos momentos, Arnoldo. Estoy viendo la carretera atrás de ti, me dices que es la Silao-Irapuato. ¿Esto está cerca del Parque Fipasi? El Parque Fipasi se encuentra casi a un extremo, Arnoldo. Nosotros estamos a mi espalda, tenemos el centro de la ciudad de Silao. Correcto. Y prácticamente la carretera donde se ven los trailers es la carretera que va hacia Irapuato, que viene de Irapuato hacia Silao y, pues, a un costado y que de frente, pues, nos lleva a León, Guanajuato y al puerto interior, Arnoldo. Recapitulando. Incluso a la planta de General Motors de Cristo Rey. Es un ejido irregular que, pues, se encuentra en este tramo de carretera, Arnoldo, a un costado de estos entronques que te menciono. ¿Es entonces el libramiento? Sí, el libramiento prácticamente de Silao. Las zonas donde más se reportan las inundaciones son en las zonas aledañas del municipio y en la zona sur de aquí, Arnoldo. Déjame comentarte, los vecinos han tenido, pues, aquí todo un reto cruzar aquí a sus domicilios. ¿Para sacar pertenencias, Jorge? ¿Están entrando a los domicilios a tratar de rescatar sus pertenencias? Sí, mira, algunos, no todos pudieron rescatar sus pertenencias. Algunos los tuvieron que subir a sus segundos pisos, Arnoldo, de sus domicilios. Otros más tuvieron que echar al suelo refrigerador y demás mesas, Arnoldo, porque, pues, el agua, prácticamente los electrodomésticos y artículos tecnológicos de las personas de aquí de Silao, Arnoldo, se vieron, pues, destrozados y ya. Jorge, estas 90 personas deshabilitadas. Las 90 personas desalojadas en el plan de N3, ¿a dónde las trasladaron? A las personas que fueron evacuadas las trasladaron a un centro polideportivo, Arnoldo, que funcionó como albergue y que está siendo utilizado en estos momentos para las personas que requieran de un apoyo. Las van a estar recibiendo en este polideportivo, Arnoldo, que nos agregan que están llegando personas de más colonias, Arnoldo, no solamente de estas zonas evacuadas y que, pues, estarán llegando a este refugio para, pues, ser canalizadas por las autoridades, ya sea de protección civil, militar. Vale la pena, Jorge, darse una vuelta al refugio para hablar con ellos. ¿Cómo fue que les afectó? ¿Cómo ocurrió esto durante la noche? ¿Cómo se percataron? ¿Cómo les afectó? Así es, Arnoldo. De hecho, en estos momentos el albergue se encuentra prácticamente en la zona centro, céntrica del municipio. Ahorita nos vamos a regresar una vuelta, Arnoldo, para ver cómo está la situación en ese lugar. Y nosotros preparamos durante este recorrido testimonios más detallados de gente de la colonia Guadalupe que se vio afectada por la inundación de medio metro de agua que llegó a sus hogares, Arnoldo, y que, pues, prácticamente son vecinos de una colonia que sí es regular, pero que se ven afectados y que, a pesar de los reportes, Arnoldo, pues, hasta esta mañana fue cuando lograron que las instancias de los militares, pues, le pusieran la atención a este caso, Arnoldo. Vamos a escuchar los testimonios, Jorge. A escucharlos. Sí. A ver. No, todavía no estamos listos para escuchar los testimonios. Vamos a darles aquí unos minutos a producción. Claro, Arnoldo. Jorge, protección civil del Estado. ¿No llegó gente de protección civil del Estado? Mira, Arnoldo, en este momento vamos a hacer un paneo hacia donde están trabajando pues elementos de protección civil estatal, ciudadanos y personal de aseo público que están limpiando, haciendo que se embocó durante esta madrugada y cuya agua está ingresando a los campos de cultivo de la zona conocida como Acapulquito. Vemos que están haciendo trabajos para la excavación con palas, Arnoldo, están colocando también hostales con tierra para bloquear el paso del agua. Y además, pues, son los elementos de protección civil y los ciudadanos de aquí los que, pues, están realizando aquí los labores de rescate, Arnoldo. Correcto. Avanzarían más con un trascabo que con palas a mano, pero... Jorge, tenemos ya los testimonios. Vamos a escuchar las entrevistas que hiciste más temprano. Sí, vamos a escuchar los testimonios de los afectados de aquí de SILA, Arnoldo. Sí, a bomberos, a ver quién. Avanzarían más con un trascabo que con palas a mano, pero... A ver, bueno, teníamos ahí... Se desbordó ayer. Ya. ¿Fue el río lo que provocó que viniera toda el agua? Sí, es que acá hay un canal más o menos grandecito, porque el río está de este lado. Y el detalle de este de que el año pasado se pasó eso, eso es lo mismo, que nos encharcamos. Ya. El detalle de esto es de que pensábamos que no iba a ser igual. Y mire, estamos sacando todo el agua de allí. ¿Hasta qué altura llegó a tu casa? Lo que es esta parte. Más o menos, esta distancia, pero parejo. Parejo. De allá para acá. ¿No está todavía? Ajá. Es más, todo estaba flotando al día de ayer en la noche. Estaban flotando tus cosas. Sí. Ya. Oye, tú te... Veo que tienes son botes como para la nieve. Vendes, haces nieve tú. A mí nieve, sí. ¿En qué manera te ha afectado estos días de lluvia? Que no puedo salir yo a vender. Mira, ese tengo parado mi negocio. Ya lo veo. Y el detalle, pues, es el sustento de mi familia. Y si no trabajo, pues ahora sí, digamos, nos la miramos apretada. Ya lo veo. ¿Me puedes regalar tu nombre para mi registro? Sí. Víctor Arzola García. Perfecto, Víctor. Estas cosas. Todo se inundó hasta adentro. Ya, ¿desde qué hora empezó a llover? Con, pues, que sería como las 10. Pero son de esas lluvias que a veces uno confía en que pasan, ¿verdad? Aquí el detalle fue que el tajo de acá, de esta colonia de Guadalupe, se rompió. Y, pues, ahora sí que, toda la aguasquerra para este lado y para afuera. Y las cantidades ya llenas y empezó a subirse en menos de 5 minutos. Sí, estoy viendo el más de 30 centímetros. Oiga, señor, ¿y ese río ya lo habían atendido en años anteriores? Ese es el problema. Ese siempre ha sido el problema con ese tajo. Cada año, cada año se le rompe. El año pasado no se rompió porque no llovió tanto. Pero el antepasado también se volvió a romper. Y volvió a arreglarlo dos, tres veces entre las lluvias. No lo hacen antes, yo no sé por qué. Ya lo veo. Sí, lo desasorban, pero no le engrosan las paredes. Ya lo veo. No sé por qué será. Será el supuesto. Sí, a ver de qué manera se pronuncian, ¿verdad? Porque pues sí. En días anteriores, ¿cómo había estado la lluvia, señor, acá? ¿Y normal? Bien, hacía como debe ser. Hacía una lluvia normal, hace unas 2 o 3 horas de aguas. Pero no se inundaba. No se inundaba. Oiga, ¿no estaban sacando agua del carro hace rato? No, no, no. Pero pues está bien. No, yo creo que hubiera tenido más, yo creo, en la modalidad, que hubiera visto sacar agua de las casas. Ya tuve que romper hasta el día este, porque hubiera sabido, me lo brincó. Ya, lo brincó y tuvo que romperlo, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, señora, que me platique la problemática que están viviendo aquí en Silaú. El problema de que, pues, desde las 12 de la noche tenemos un charlo bastante, nos ayudan, nos apoyan. Bastante el lodo y, pues, ya, un mal año y, pues, hacía un poquito desde la una de la mañana trabajando y hasta que eso fuera. La verdad que no nos ayuda a nadie, no nos apoyan. Todo se está inundado aquí, todo es muy feo. Señora, ¿hasta qué altura el agua llegó en su casa? Pues llegó como medio metro para arriba. Medio metro para arriba. ¿Qué afectaciones tuvo, señora? Pues, tengo todos mis sillones mojados, mis mueblecitos, pues, todos mojados. Todo, todo, todo. Señora, ¿realizaron reportes a emergencias sobre este sitio? No, pues sí, sí, pero vinieron los bomberos, pero, pues, ahí nomás quedaron parados, no nos echaron la mano, no nos ayudaron para nada. Ahí nomás que decían que nos quedan a la casa yoga. Y ahí nos hacían, pues, sí, para dormirnos, pero, pues, ¿cómo vamos a dejar nuestra casa sola? Tenemos que estar aquí con nuestros niños, con los nietos. ¿Cómo nos vamos a ir y dejamos aquí solo? Ya sea, viene a Torreteros aquí, se imagina. Se meten. ¿Cuántas personas viven en su casa, señora? Siete. Sí, se llama siete. ¿Tiene hijos, hay hijos pequeños, fueron a la escuela? ¿Cómo está la situación, señora? No, tengo nomás mi bisnieto, que tiene apenas cuatro años, tres años. Pequeño, ¿verdad? Sí, mi papá, que tiene ochenta y seis años, y yo sesenta y cuatro años, sí. Ya lo veo. Señora, me decían los vecinos que se había desbordado un río que está aquí al extremo. ¿Usted qué sabe de...? Pues, no, no sé de ese río, ¿no? ¿Por qué le voy a echar mentiras solamente para allá? A lo mejor sí. Bueno, la gente que hasta este momento en que Jorge platicó con ellos, hace un rato, a las diez u once de la mañana, no tenía ningún contacto ni apoyo oficial, ni a nadie de la presidencia municipal se había plantado por ahí, a escucharlo siquiera ya lo que estaba pasando, hablando de bomberos, pero dicen que tampoco hubo mucho auxilio, y más bien en algunas partes fue el ejército el que acudió, pues, a rescatar personas, básicamente. Ellos no les toca el tema de ver qué está pasando con las causas de agua. Jorge, Jorge, ¿estás ahí todavía? Sí, Arnoldo, te escucho. Efectivamente, como mencionabas, la atención estuvo repartida en distintos sectores, ¿verdad? Como vemos aquí, hay elementos de protección civil realizando labores para bloquear el paso del agua del río. En la colonia de Guadalupe vimos a los elementos de la Sedena, pues, también realizando labores de limpieza y mantenimiento en las coladeras de la colonia. Y en demás zonas de la ciudad nos comentan que, pues, están realizando los rondines elementos de protección civil y la policía municipal a fin de, pues, tener un recuento de los daños, Arnoldo, de lo que dejó esta primera lluvia. Y sin antes mencionarte que también el clima está pronosticado para la ciudad de Silao. Para esta tarde indican ligeras lluvias también para la tarde, Arnoldo. Pero yo creo que no tan ligeras, Jorge. Sí, porque vemos que a nuestro alrededor el cielo está muy, muy nublado y, pues, la lluvia estaba pronosticada a lo mejor como para las 4 o 5 de la tarde, Arnoldo. Vamos a esperar a ver aquí ya cómo les va para los vecinos de Acapulquito, de la colonia Guadalupe. Y las colonias mencionadas que están aquí siendo afectadas, Arnoldo, por estas inundaciones, por la lluvia. Estamos en contactos. Vamos a ver qué pasa más adelante y también con los refugiados en los albergues. Y del recuento, a ver qué recuento tenemos de la cantidad de gente afectada. Te preguntaba si protección civil del Estado estaba por ahí. Si los ves, también hay que registrar en cuántos municipios hay afectaciones. Tenemos datos de 8, probablemente sean más, porque no sabemos qué está pasando en algunos municipios más alejados. Pero estamos en contacto, ¿te parece? Sí, Arnoldo, en este momento nos dirigimos al Polideportivo, que está fungiendo como albergue, para conseguir un poco más del recuento de los daños a nivel estatal y también aquí a nivel local en Silao, Arnoldo. Te enlazamos, Jorge. Muchas gracias. Gracias por el reporte. Un saludo, Arnoldo. Buenas tardes. Con cuidado. Buenas tardes.